La pirámide de Bol es un islote deshabitado localizado en medio del Océano Pacífico, un resto de la erosión de un antiguo volcán en escudo y la caldera que se formó hace 7 millones de años. Está situada a 20 kilómetros al sureste de la isla de Lordobe. Tiene una altitud de 562 metros, y únicamente 300 de largo. La pirámide recibió su nombre del teniente Henry Bol, quien la descubrió en el año 1788 al mismo tiempo que la isla de Lordobe. Se cree que la primera persona que pisó la pirámide fue el geólogo Henry Wilkinson, del departamento de minas de Nueva Gales del Sur, en el año 1882. En 2000 se encontraron ejemplares del insecto palo de la isla de Lordobe, Driococelus australis. En la ascensión frustrada de 1964, Dave Roths volvió con una fotografía del insecto, que se creía extinguido. Su grupo de escaladores informó que habían visto insectos muertos. En los años siguientes se encontraron más insectos muertos, pero no se logró encontrar ningún espécimen vivo. En 2001, un equipo de entomólogos y conservacionistas aterrizó en la pirámide de Bol para trazar un mapa de su flora y fauna. Para su sorpresa, redescubrió la población insecto palo de la isla de Lordobe que vive en un área de 6 por 30 metros a una altura de 100 metros por encima de la línea de costa, bajo un único arbusto de melaleuca oveana. El arbusto crecía en una grieta pequeña, donde el agua se filtraba por las grietas de las rocas subyacentes. La población de insectos palo era muy pequeña, de solo 24 individuos. Dos parejas fueron llevados a dos zoológicos del Pacífico para criar nuevas poblaciones. Esta expedición nació de la información aportada por Dave Roth, que había traído la fotografía de un insecto, que el Museo de Australia le dijo que se pensaba que estaba extinto. Algo que había traído la fotografía de un insecto, que el Museo de Sandra le dijo que se pensaba en una